La guitarra Tu puedes sentir su alma de madera Toca las maracas, dale fuerte al bongo Tu puedes sentir su alma de madera La dulce llena de nuestro santo Peño delgado con sentimientos O el cajoneo de un cajonero Que pone ritmo, sabor y corazón Tu puedes sentir su alma de madera Por eso quiero ser, madera para tu hoguera Quiero ser, calor tibia compañera Quiero ser, el árbol en que te apoyes Quiero ser, llama que sube hasta el cielo Somos dos hijos de la madera Tienen el ritmo y el sentimiento Somos dos hijos de la madera Tronco, hostia, pero siempre madera Todos los hijos de la madera Tienen el ritmo y el sentimiento Somos dos hijos de la madera Ven, arde contigo Con eso quiero ser, madera para tu hoguera Quiero ser, calor tibia compañera Quiero ser, el árbol en que te apoyes Quiero ser, rama que sube hasta el cielo Somos dos hijos de la madera Tienen el ritmo y el sentimiento Somos dos hijos de la madera Tronco, hostia, pero siempre madera Todos los hijos de la madera Tienen el arte y entrega la vida Somos dos hijos de la madera Ven, arde contigo 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 Madera Madera Gracias por ver el video.